Música Los granadinos, devotos de la Inmaculada Concepción de María, se congregaron la noche del sábado en la Catedral de esta ciudad para participar de una solemne eucaristía dedicada a la Virgen. Música Después de la misa, los creyentes católicos se trasladaron a las calles El Arsenal y Corral, donde la imagen de la Purísima fue ensalzada en un altar alusivo al Año de la Fe y al primer centenario de Granada como Dios. Música 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 Música